Música 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 Tenemos que hablar de mujeres Hay que dar unas cosas en un plan Que no te gusten, tienes que entender Que es mío, es mío y no voy a soltar Porque en peligro tiene que entender Soy su señor y mucho me ha costado No sé cómo entrar, no sé cómo morir No sé qué diste para cantar Porque si te digo es que aquí somos tres Es que tan bonito como te estás gustando Vamos a comprender y respetar tu pensión Si no por las buenas puedes ser amaderada soy Necesitas una cara bonita Necesitas que un cuerpo sin estrellas Necesitas que una mente perdida Soy esa intrusa que de mi sería Decidiendo la plena juventud Tengo experiencias y la familia es mía Me vas a robar que yo me gané Me vas a robar que yo me gané Y me vas a robar que yo me gané Y me vas a robar que yo me gané Y me vas a robar que yo me gané Y me vas a robar que yo me gané Y me vas a robar que yo me gané ¡Gracias! ¡Gracias!